La Villarrense Isabel Pescuezo gana el primer premio del quinto concurso de repostería casera Alto Guadalquivir. La Villarrense presentó el postre Crujiente de Nuez, en la final que se celebró el pasado 14 de diciembre en el restaurante-hospedería La Querencia de Bujalance. Este concurso de repostería local se organiza anualmente en colaboración con los municipios de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. El premio está dotado de 100 euros y ha correspondido a la Villarrense Isabel Pescuezo Castillo.